En el vídeo de hoy, vamos a vivir un capítulo con la familia de Vampirina. Sí, Frankenstein, tienes que venir a la fiesta. Sí, está todo organizado, sí, de, de. Mi familia y yo prepararemos la fiesta de Halloween. Allí nos vemos. Eh, mamá, ¿con quién hablabas? ¿Qué está pasando? Verás, Vampirina, vamos a organizar la fiesta de Halloween. Ya sabes que nos encanta. Sí, Vampirina, somos especialistas en Halloween. Halloween, vendrán todos nuestros amigos de Transilvania. ¿Qué? ¿Pero van a venir vuestros amigos monstruos de Persilvania? ¿Y creéis que es buena idea que se mezclen con los humanos? Igual se asustan un poco. Ah, ya lo hemos pensado, Vampirina, pero no te preocupes, es Halloween. ¿Qué puede salir mal? Uy, 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 no sé yo si será buena idea. Los humanos se pueden asustar. Bueno, veamos, vamos allá. Así que la familia Vampirina se va a preparar la fiesta. Venga, Vampirina, vamos. Ponte el cinturón. Nos vamos al parque. Allí será la fiesta. ¿Qué os parece este sitio? Es maravilloso, ¿verdad? Para pasar la noche de Halloween. Sí, pasad, chicas. Este parque me lo conozco muy bien. Y me gusta un montón la magia que tiene. Yo creo que aquí podemos estar muy cómodos. Exacto. Así que vamos allá, equipo. Nosotros, papá y mamá, se encargarán de la comida. Y tú, Vampirina, te encargarás de la decoración toda, ¿vale? Espero que lo dejes bonito. Yo me encargo de la decoración. ¡Yupi! Me gusta decorar de Halloween. Muy bien, Vampirina, no espero menos de ti. Vamos, chicos, si queréis podéis ayudarme. Vamos allá. Lo primero que voy a hacer es coger toda la decoración del maletero del coche. Aquí está. Vaya, cuántos banderines. A ver, a ver. Poco a poco. Uy, creo que me estoy liando. ¡Guau! Pero si hay mogollón de banderines. Ups, creo que me he liado, chicos. Bueno, venga, poco a poco. Uy, 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 esto se me complica. Vale, voy a subir a la torre para colocar los banderines. ¡Ay, que me caigo! Ups, vaya. Oh, Vampirina, te has liado de mala manera. Un momentito que te ayudamos. Vaya, sí que están liados estos banderines. No te preocupes porque estamos aquí. Yo te voy a ayudar. Vamos a colocar todos los banderines alrededor de la torre. ¿Te parece buena idea? Sí, chicos, me parece una genial idea. Lo hacéis genial. Es que yo soy tan pequeñita que se me lían. Ya, es normal, Vampirina, no te preocupes. ¡Oh, qué chuli! ¡Me encanta, chicos! ¡Qué bien los habéis colocado! ¡Oh, qué guay! Pues, además, podemos decorar con más cositas de Halloween. Podemos poner muchas calabazas de Halloween. Una aquí en lo alto de la torre. Otra la podemos poner por aquí. ¡Mira qué calabaza tan grande! Vamos a esparcirlas por todo el parque. ¡Guau, chicos, me encanta! ¡Menudas calabazas! Estamos dejando el parque chulísimo. Me va a encantar esta fiesta. Sí, la verdad es que está quedando bastante bien. ¿Te gusta, Vampirina? ¡Mira cuántas calabazas! Esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Y de noche va a estar precioso. ¡Sí, chicos! ¡Me encanta, me encanta! ¡Qué guay! ¡Estoy muy feliz! Mira lo que tengo por aquí. Podemos utilizar esta tela. Parece tela de araña, chicos. Es perfecta para Halloween. Solo la utilizo en ocasiones especiales. ¿Qué te parece, Vampirina, si colocamos? ¿Qué te parece, Vampirina, si colocamos un poco de telas de araña alrededor de la torre? Algo así para que quede natural. Parece que es humo, ¿verdad? ¡Qué tétrico! ¡Oh, Vampirina! ¡Me encanta la decoración! ¡Oh, sí, cariño, estoy muy orgullosa! ¡Estás dejando la fiesta fabulosa! ¡Qué bien! Y gracias a los niños de su bioquiz, ¿os gusta, papá y mamá? ¡Sí, me encanta! ¡Y parece que ya van llegando todos los invitados! ¡Esto se va a llenar de gente! ¿Habéis visto qué peculiares son? ¡Son monstruitos! ¡Son todos los amigos de la familia de Vampirina! ¡Hola, hola! ¡Guau, qué fiesta tan alucinante! ¡Sí, lo ha decorado Vampirina! ¡Guau, Vampirina, se te da muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Gracias, chicos! ¡Espero que disfrutéis de la fiesta! ¡E incluso viene una amiguita de Vampirina que es humana! ¡Oh, vaya, qué disfraces tan conseguidos! ¡Guau! ¡Esta es una fiesta de Halloween de verdad! Pues al final la fiesta de Vampirina ha sido todo un éxito y todos los amigos bailan al ritmo de la música. ¡Disfrutad de la fiesta! ¡Hasta pronto! Bueno, amiguitos, pues esta ha sido la fiesta de Halloween de Vampirina. ¡Espero que os haya gustado! No olvidéis suscribiros a nuestro canal y viviremos un montón de aventuras todos juntos aquí, en Asubio Kids. ¡Hasta pronto!